Música Que lo que mi gente, yo soy Ana, bienvenidos a mi primer video de Youtube Este video va a tratar acerca de como inicio mi vida en el fitness Bueno señores, esto va a ser top 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 Porque yo nunca he contado esto tan profundo Bueno señores, en este teléfono que tengo aquí, tengo el guion de todo lo que voy a hablar hoy en este video Pero, todo empezó, yo siendo una niña normal, que vivía con su abuela Su madre emigra a los Estados Unidos Y yo me quedo viviendo con mi abuela y mis hermanos Que pasa, que en el 2021, octubre 1, mi abuela fallece Entonces, nosotros teníamos alrededor de 10 años viviendo en una casa A mi abuela fallece, nos sentíamos solos, mis hermanos, yo, mi familia Entonces, mi mamá dice que tenemos que mudarnos, que busquemos otra casa Le dice a mi tía, a mi papá y todo eso Pues buscamos un apartamento, un lugar donde tú no le ves ni la cara a los vecinos Yo estaba tomando clases virtuales por el coronavirus Porque eso fue en pandemia Resulta y acontece que yo no hacía nada más que comer, ver televisión, coger clases virtuales Y estar en mi casa, porque estoy en un ambiente diferente Mi abuela acaba de fallecer No me encuentro O sea, no sé qué voy a hacer con mi vida No sé cómo voy a afrontar esta realidad Señores, yo caigo en depresión total Depresión donde yo solamente lo mío era comer Señores, yo llegué a 150 libras Donde yo lo que mido es 4 a 11 O sea, era demasiado Yo no sabía, yo decía, Dios mío, yo no tengo mi mamá O sea, cómo yo voy a afrontar mi vida Mi abuela se me muere, es lo más lindo que yo tengo Mi soporte, o sea Yo era una chamaquita, yo tenía 15 años Bueno, mi gente Entonces después, mi mamá me dice a mi Después que pasan 4 meses alrededor Mi mamá me dice, me tienes que ocupar tu mente en algo Ya que estás tomando clases virtuales Necesitas un curso de inglés Yo necesito que tú aprendas inglés Mi mamá desde chiquita y casi aprende inglés Aprende inglés Bueno, me he buscado un curso de inglés Donde al lado queda un gimnasio En ese gimnasio, mis hermanos están inscritos Pero yo no les daba tanta mente Ellos se iban y cosas O sea, no lo hubiera pensado Cuando me inscribo el curso de inglés, digo Pero el gimnasio está aquí O sea, yo no puedo inscribir con mis hermanos ¿Para qué fue esto? Cuando se lo comento a mi mamá Le digo, mira, ¿qué tú opinas? Con que yo me inscribo en el gimnasio O sea, no, tú no vas a coger carro público Tú no vas a estar dando vueltas para allá Entonces le digo, pero yo voy a ir al gimnasio Cuando vaya el curso de inglés Yo trabajaba de lunes a jueves Entonces me dice ella que no Lo descarto Ok, tengo dos meses en el curso Hablo con mi papá Le digo yo, mira, habla con mi mamá Dile que el curso está ahí al lado Y que yo no voy a tener que salir de ahí mismo Y que yo puedo ir al gimnasio Ella como que lo piensa Y dice, está bien, inscríbete Pero resulta y acontece Que yo me hubiera puesto a investigar Porque yo leo mucho Me gusta leer frases ¿Para qué? Para sentirme bien Para motivarme yo misma Yo hubiera leído que Los síntomas que yo estaba teniendo Que solamente era comer Que yo no tenía hambre Pero comía Eso era ansiedad, depresión O sea, yo terminé también una relación Cuando se murió mi abuela Porque yo me sentía vacía Yo sentía que a mí nada me llenaba Entonces cuando me pongo a leer Veo que las personas que sufren de depresión La mandan a hacer actividad física A llevar dieta A cambiar hábitos Yo digo, oh, pero esta es mi oportunidad Me inscribo en el gimnasio normal Conoco gente, señor Yo di que iba a ir con mis hermanos Yo nunca fui con mis hermanos Yo conoco gente Una Leslie que anda por ahí Que esa es, mira Mía, mía, de verdad Un Kelvin por ahí Que ese muchacho cuando yo entré al gimnasio Le decía, esa es mi hermana Ese me enseñó todo lo que era una sentadilla Con ella, las dos iniciamos juntas Pero lo que pasa Que él siempre me decía a mí No te acostumbres a nadie Porque la gente aquí en el gimnasio va y viene Empezamos un grupo como de cinco gente Y de esa gente nada más quedo yo Yo soy la única que voy Voy sola Nos tuvimos que alejar Porque yo fui a otra Super Sally Y todo eso Pero Después que él me dio la primera mano amiga Yo seguí Investigaba Investigaba Buscaba ¿Qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Señores Yo no le puedo explicar Lo que es el gimnasio para mí El gimnasio me ha ayudado tanto Ahí se quedó toda mi depresión Yo lloraba todos los días Cuando yo inicié Que iba a mi curso de inglés Estaba en un ambiente diferente Iba al gimnasio Hacía ejercicio Señores Yo Pocas veces lloraba Señores Una persona que esté sufriendo de depresión Ansiedad Hacer actividad física Ya sea en casa O en el gimnasio Créame que le va a ayudar A mí me ayudó Después de eso De que yo creo El hábito de vida Yendo al gimnasio Y todo eso Yo nunca dejé Yo comía normal Porque yo no sabía Yo iba a mi gimnasio normal Así eso Yo lo rebajo mañana Mentira Me comía mi fritura Mi frikitaki Normal Porque yo no tenía Tanto conocimiento Te estoy hablando De una chamaquita De 15 años A mi 16 Pasa el tiempo Me dice mi mamá ¿A ti te gusta eso? O sea Yo tengo un año Pagándote un gimnasio Ponte a estudiar eso Investiga más Enfócate más En lo que tú estás haciendo Yo lo hacía Pero No con esa frecuencia No con ese enfoque Mi mamá me terminó De enfocar Me pongo a buscar Cómo crear un nuevo hábito de vida Qué es un hábito de vida Qué yo puedo hacer Para obtener resultados Más rápido en el gimnasio A leer Normal Como cualquiera Pues veo que Es un 50% Alimentación Se puede decir Que hasta un 70% Alimentación Y un 30% Alimentación Así sí Y yo llevaba Qué sé yo Un 90% En ejercicio Y un día Alimentación Digo yo Tengo que cambiar Tengo que ver Cómo puedo mejorar Mi ambiente Yo era Que cocinaba en mi casa Yo cocinaba morro Pollo Guisado De todo Menos lo que yo tenía que comer Cuando decido Cambiar mi alimentación Una vez agarro Hago una compra Normal Le digo a mi papá Llévanme para tu comercado Hago una compra Señores La primera vez Que yo empecé Que yo me comí Dos huevos Para yo iniciar En la mañana Y a las 12 Me comí mi comida normal Porque yo iba al gimnasio A las 2 de la tarde Me comí mi comida normal Y en la noche Hacen una ensalada Con tuna Yo me fui en vómito Señores Me di un dolor de cabeza El día entero Y yo No Así no Solté esa vaina en banda Después Pasa una semana Digo yo Tengo que comenzar La dieta No lo voy a ver Como una dieta Lo voy a ver Como un nuevo hábito de vida Porque cuando tú te educas Tú no lo ves Como una Una dieta Tú lo ves como Un plan de vida Y así fue Como yo pude crear Mi hábito de vida Señores Empiezo Me cambio Todo Dejo azúcar Dejo harina Dejo pan Dejo todo Mi gente Todo así De un fuetazo Porque tenía Un enfoque Eso era lo que yo Quería lograr Cuando tú tienes Una meta Eso es lo que yo Siempre le digo A mis seguidores Cuando tú tienes Una meta Tú lo vas a hacer Mira Tu mente está así No hay quien Te desvíe Suelto todo Creo mi plan alimenticio Por lo que voy leyendo Cambio mi alimentación Normal Después de un tiempo Que empiezo a ver Cambio Me veo Mami chula De verdad Me veo Sequesita Pero entonces Me veo Sin masa muscular Ahí digo yo Tengo que cambiar La alimentación Estamos ready Vamos a aumentar Masa muscular Me sale un nalgón Una piernaza Un abdomen Yo estoy feliz Te estoy hablando Ya después de un año Que ya yo llevaba En esa loquera Porque no sabía Era una novata Busco un curso De entrenador personal Heavy Bacano Más difícil En todo este proceso Para mí fue Cambiar mi alimentación O sea En general Todo Todo te cambia Eso te hace Una mejor versión De ti Y cuando tú decides Hacer lo que tú Quieres hacer Tú cambias Completamente Desde tu alimentación Hasta tu pensar Yo normal Se me hizo difícil Pero lo logré Y como lo logré Poniendo de mi parte De mi esfuerzo Porque eso era Lo que yo quería En ese momento Y eso me hizo Ser mejor persona Gracias a que Tengo buenos hábitos Es donde estoy ahora Gracias a esos Pequeños hábitos Fue difícil Pero no imposible Así que tú Que estás viendo Este video Yo te motivo A ti A que si tú Quieres lograr Algo en la vida Lo que tú quieras No importa Algo que sea tuyo Una meta Si tú Si tú No voy a pagar No voy a pagar No voy a pagar mi gimnasio Tienes que poner A estudiarte eso Para que le saques Provecho a eso Que tú sabes Y que te gusta Porque a ti te gusta Y uno tiene que estudiar Lo que a uno le gusta Me pongo No mi gente Plan de vida Entonces cuando ya tú Tengas ese plan de vida Tú vas a comenzar Haciéndolo poco a poco Pero tienes que empezar Como lo hice yo Tú quieres Tu objetivo es Estar saludable Empieza dejando Todo eso Que tú sabes Que te hace mal El refresco Las galletitas Los postres A mí me gustan Pero yo me lo como Un mal día Porque toda la vida Es un balance Empieza haciendo ejercicio No importa si En casa En el gimnasio A mí me dicen Ay Dios Es que yo estaba Haciéndolo en casa Pero es que yo no sentía Que lo notaba Es que ustedes quieren Todo para rápido Por eso se le llama Proceso Porque se necesita Disciplina Perseverancia Y un poco de motivación La motivación No siempre va a estar Pero la disciplina Así Porque la disciplina Es lo que tú creas Cuando tú pones Las cartas Sobre la mesa Cuando tú tienes Una meta clara Así que yo te motivo A ti A que tú empieces A hacerlo En casa O en el gimnasio En el gimnasio O en casa Va a ser lo mismo Tú como quiera Vas a tener Que dedicarle tiempo Vas a tener Que esperar Porque es un proceso Y nada se crea De la noche a la mañana Nada Absolutamente Nada en la vida Así que empieza Por ahí Haciendo tus ejercicios En casa Dicen Diana Es que yo no me siento Segura Para poder Ir a un gimnasio Sola Empieza Haciéndolo en casa Los pequeños hábitos Crean cosas Extraordinarias En la vida Cuando tú No te lo creas Tú vas a decir Me estoy viendo bien Físicamente Mi salud Ha cambiado Empieza Esta historia Yo me siento Lo voy a grabar Espero que este canal Sea bendecido Recuerda que mi canal De youtube Es pequeño Pero con tu recomendación Y tu apoyo Puede llegar lejos Así que Gracias por seguirme De corazón Los amo Mucho Bye Nos vemos En otro video Así que sigan esperando Contenido mío Mucho vlog Mucho tip Muchos retos Más Y muchas cosas Fitness Que les voy a mostrar Les voy a mostrar Lo que es la vida En realidad Muchas cosas buenas Y malas Pero ahí vamos Muchas gracias Mi gente linda Gracias de todo corazón Bye